Gloria a Dios Sin su luz, sin salvación Voy repartiendo mis cantos Y al alba y salirá el flor Voy a rendir homenaje A mi madre es gracia A mi madre que es tu amor Cuyo amor es eterno Por ello vivo en el mundo Y al alba me ha exigido Y pertenece a mi vida Toda mi alma y corazón Mi alma Bendito sea Jesucristo Que nos vino a radicir Hay que seguir tus consejos Y en tu camino vivir Voy a rendir homenaje A mi madre es gracia A mi madre que es tu amor Cuyo amor es eterno Por ello vivo en el mundo Y al alba me ha exigido Y al alba me ha exigido Y al alba me ha exigido Gracias Gracias Por permitirme al alber Y si me tira al alber Y salga al alber Lo dedico para ti Señor Y al alba me ha exigido